Muy bien señores, hola que tal, los saluda Duxativa y hoy les traigo un gameplay de Madden Madden 25 Y esto es muy interesante y algo que les va a gustar a todos ustedes Y más que nada se van a cagar de risa, si, se van a cagar de risa porque Bueno, en este gameplay estoy jugando con Tuntún acá Con un pequeño gameplay porque va a ser una muestra de lo que se viene en estos días Y va a ser algo muy alucinante y algo de repente nuevo en la comunidad latina No sé si los estadounidenses han hecho algo parecido Pero esto va a ser algo muy divertido con retos Bueno, les voy a comentar Vamos a jugar partidos de Madden Pero no nosotros, sino van a jugar nuestros sobrinos Sí, el sobrino de Tuntún El famoso Supreme Waffle Se va a enfrentar al sobrino, bueno a mi sobrino Bueno, al sobrino de Kelly, ¿no? El que vive acá Obviamente ambos jugadores saben jugar muy bien Madden O sea, es la primera vez que vamos a ver un partido profesional de Madden Entre dos personas que han nacido en Estados Unidos Y domina muy bien el juego Bueno, te dirás, ¿cuál es el reto? ¿Cuál es la cosita maravillosa que va a tener estos juegos? Vamos a hacer un par de juegos Bueno, consiste en que Si por ejemplo Mi sobrino pierde Automáticamente yo voy a tener que hacer un reto Si Supreme Waffle pierde Tuntún va a tener que hacer un reto Y obviamente cada reto va a estar al final de cada video Sí señores, vamos a hacer retos Ustedes pueden poner en los comentarios ahora mismo ¿Qué reto les gustaría que yo hiciese? Sí Retos Pongan varios retos Porque en este video Me voy a enfocar en los retos que ustedes pongan No en los demás videos Pero también pueden comentar en los videos que se vienen Pero el más importante va a ser este Porque Voy a escoger Entre todos los retos el más votado Pues no pongan cosas difíciles como Vete a la calle sin ropa No, pues pongan algo sencillo Pueden poner Duxa Afeítate una ceja ¿Sí? Puedo afeitar una si quieren Duxa Trata de bañar al señor gato Trata de bañarlo Puedes poner retos como A ver, tómate tres chelas seguidas sin parar Hazte un reto de la canela Comete tres chiles No sé, tres chiles O sea, picante obviamente para que me entiendan Muchas cosas interesantes O sea, puede haber muchos retos Que están simples Pues no pongan huevadas de Ponte el condón en la nariz No, pues huevadas no Pues eso no lo voy a hacer ni cagando O sea, al contrario Voy a ignorarlo Pongan retos fáciles Pero pues Por ejemplo, también asexibles Pero que sean locos No, mete un No vas a poner Mete el control de Playstation 3 por el culo Eso ni cagando pues Eso no, no corre No va No va ni para mí Ni para ti Pero Ya el día Domingo o el día lunes Si todo va bien Ya empezaremos a grabar los retos Pero Bueno, los partidos, ¿no? Y vamos a ver cómo va La verdad va a estar muy interesante Porque van a hacer una pelea de sobrinos Van a hacer pelea de sobrinos Y es algo que no se ha visto, ¿no? O sea La cámara con mi sobrino a mi costado Y la cámara de Tutu con el Supreme Waffle, ¿no? Jugando contra mi sobrino O sea, va a ser muy alucinante, weón Va a ser muy alucinante Porque va a depender de nuestros sobrinos Si nosotros haremos el ridículo al final del partido Puede poder, no sé, weón Corren Boxer por tu depa O No sé Yo lo hago, weón O sea Pueden cosas que Que se pueden hacer Pero que no sean tan, tan, tan imposibles Yo le haría Si alguien pone Duxa Corren Boxer por tu depa Lo haría Oye viene por mi depa Bueno, afuera de mi depa, ¿no? O sea Bajo las escaleras Suba Y ya Si lo haría, weón Si lo haría O con el Horns No, si lo haría, weón Lo pongan cosas O no sé Ustedes vean Ustedes vean O cómate este Coca-Cola con mentas Pendejadas Algo sencillo Pero ya lo saben Tienen que poner sus Sus castigos Por así decirlo Y bueno Esto va Esto es más que nada El Wager Por así decirlo Y bueno Ya saben Super partidos Emocionantes Lo íbamos a hacer en vivo Pero si lo hacíamos en vivo No iba a tener sentido Porque al final del partido Teníamos que hacer un reto Y de repente Si me piden O hace esto O tengo que relacionarme con la calle No voy a poder grabarlo Lo más importante acá Es hacerlo en video Y de una u otra manera Me alegro de que a la gente Le guste Madden También hay varias personas Que le gustan Madden Y también Tengo personas Que les gustaba Ya lo juego Y están felices De que Esté subiendo Madden Obviamente Al subir deportes También voy a subir FIFA 14 También Se viene FIFA 14 El demo Y también Les quiero decir una cosa A todos aquellos Que apoyen este video Y dejen comentarios Voy a regalar Cada 300 likes Voy a regalar Juegos de Origins Ya que La gente De la TRIGOX Me regaló un bundle De Origins Del Handle Bundle ¿Se acuerdan? Bueno me regaló uno extra Y bueno Lo voy a regalar en el video Cada vez que lleguemos A 300 likes Obviamente esto va a llegar A más de 1000 likes Estoy seguro Porque la gente Apoya bastante Voy a regalar códigos Los códigos Van a estar En los comentarios Va a estar en los comentarios Y obviamente Voy a separarlo Por tres grupos No voy a ponerlo fácil Voy a poner tres grupos Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Lo que tienen que hacer ustedes Es averiguar el orden De repente el 3 1 3 O 1 2 3 O 2 3 1 Tiene que ver el orden Y automáticamente La persona Que descubre este rompecabezas Se va a ganar el juego Cada vez que alguien Por favor Saque el juego Reclame el juego Por favor Mandame un tweet Con un pantallazo Ya lo reclamé Para poder regalar más Ok Por favor Se lo pido Voy a regalar juegos En este video Voy a regalar Si tengo que regalar 10 Regalo 10 No hay problema Tengo en total Como unos 15 juegos Para regalar Pero Lo repito Escalar 300 likes Igual Si regalo 2 3 juegos En este video No te preocupes Voy a regalar más juegos De Origins Perdón De PC Voy a regalar más juegos Entre ellos Tengo Battlefield 3 Tengo The Sims Tengo Dead Space 1 y 3 Tengo medalla de honor El moderno Obviamente Tengo muchísimos juegos Muchísimos juegos Y la verdad Yo se los voy a regalar A ustedes Porque los quiero mucho Y obviamente No van a poder meter El pene por el culo Pero les voy a regalar Un par de juegos Que es lo bueno Y obviamente No va a ser El código listo Ya No O sea Va a ser El que lo adivine Primero Y va a ser Lo más justo Ok Así que Dejen su like Cada 300 likes Voy a poner en los comentarios Un código Y les pido por favor A las personas Que lo adivinen Hijo mío Baja de ahí gato De que me manen Un pantallazo Diciendo Lo reclamé Para poder regalar otro Si por aquí motivo La persona Es un troll de mierda Y no manda el pantallazo Igual Yo voy a regalar Un código ya Más adelante En el mismo gameplay No se preocupen De que les voy a dar Les voy a dar Pero no se olviden Por favor Poner castigos Retos Que hueva Les gustaría ver Que Duxa O el horseman Por favor Pónganle en los comentarios Rapidito ahí Deja tu like Comparte este video En tus redes sociales Y homosexuales Porque esto Se va a poner Super Super alicinante O inclusive Pueden poner Reto llama a una puta O reto llama a un gay Huevón Lo que ustedes quieran Pero vamos a ver Como va Así que yo me despido Gente Fui Duxa Dejen su like Sinceramente Esto va a pegar muchísimo El reto de Duxa Primo Duxa Versus Tuntun Vale 25 Una vez más Gracias a la tolia Por apoyarnos Y nos veremos Hasta la próxima Saludos Un abrazo ¡Chau! ¡Me muero! Esto sí va a estar chévere Porque va a depender De mi puto Sobrino Si obvia Va a estar chévere Va a estar muy chévere Un abrazo Y nos vemos gente Hasta la próxima Bye Bye They come out In the dime package ¡Chau! ¡Chau!